¿Sabías que el CENTE es el primer sindicato en incorporar en cada decisión la voz de sus agremiados y que tu participación respalda nuestras propuestas y su visión nos conecta con el futuro? Ahora que lo sabes, participa en la cuarta consulta para la construcción del pliego nacional de demandas. Ingresa a cente.org.mx diagonal pnd guión 2022 diagonal y de manera virtual llena el formato. O bien, contacta tu sección sindical para su llenado en físico. Tu opinión es importante. Suma tus propuestas referentes a lo salarial, prestacional y profesional. El plazo para el llenado y envío del formato vence el 2 de febrero. Recuerda que el pliego nacional de demandas es el documento que el CENTE entrega a la SEP y que contiene las propuestas de todos los agremiados. Así que si eres trabajador de la educación agremiado al CENTE, ¡participa ya! Recuerda que en el CENTE, ¡unos somos todos y todos somos uno! Pliego Nacional de Demandas 2022 Tu voz es la voz del CENTE CENTE CENTE, por la educación al servicio del pueblo.